una feliz y bendecida mañana para cada uno en la clase anterior trabajamos lo que fue el verbo la temática verdad desarrollada de como nosotros en su momento vamos a poder visualizar la función que tiene la expresión como tal ya sea género, número, persona verdad, las desinencias que presenta el verbo como tal de ello nosotros vamos a trabajar pues el ejercicio que está sumado en la plataforma y también ahora vamos a ver lo que es el aspecto que corresponde a la ortografía Buenos días, disculpe con una duda Sí, dime Respecto al ejercicio del verbo ¿hay que hacer todo o solo la primera hoja? No, todo, todo el ejercicio Gracias, Ticha Muy bien Entonces, acá pues nosotros vimos ¿verdad? los signos auxiliares entonces tenemos que trabajar la página 25 que nos habla sobre los ejercicios que son dos puntos el paréntesis la diéresis y la raya eso cumple como tal ¿verdad? esa parte que yo les mencionaba pero también vamos a agregar ¿verdad? esta otra parte del acento como tal y en esta parte del acento pues nosotros vamos a ver la clasificación del mismo establecido en palabras agudas graves, esdrújulas y sobreesdrújulas en la parte de la plataforma dice que usted va a exponer los tipos de acento es decir, la clasificación que se tiene en palabras agudas graves, esdrújulas y sobreesdrújulas entonces acá pues hay un apartado muy pequeño que nos explica esta otra parte que yo les he dicho a veces que siempre la comparo que usted tiene que tener por ejemplo la la memorización de estas como que fueran las tablas de multiplicar ¿verdad? porque esto nos va a servir a nosotros el resto de la vida entonces esto es lo que nosotros vamos a ir viendo y algunas cosas pues ya nosotros conforme vamos a ir utilizándolo leyendo practicando nosotros vamos a ir reconociendo les decía entonces en la clase anterior que esta parte de exposición yo la voy a dejar pendiente pero si vamos a trabajar el contenido como tal entonces aquí yo estoy cumpliendo con lo que es la parte de la ortografía entonces oígase muy bien trabajé como tal ya lo que es entonces el verbo y ahora voy a trabajar sobre la parte de ortografía luego tenemos sumado lo que es el ejercicio que acababa de preguntar la compañera si solamente es una página o cuántas es el documento completo por favor y también sumado a ello ¿verdad? lo que es la caligrafía explicaba que me detuve con este el inicio del nuevo libro porque quisiera que practiquemos realmente estos aspectos porque estos son relevantes la lectura es primordial sí pero estos elementos les decía nosotros tenemos que conocerlo como que fueran de verdad las tablas de multiplicar así en la punta de la lengua poder ubicar el acento poder establecer ¿verdad? la forma del verbo como nosotros lo ubicamos qué desinencias tiene el verbo o esos accidentes gramaticales del mismo verbo ¿verdad? porque nosotros todo nuestro lenguaje se basa a esta construcción es curioso yo creo que en algún momento se lo he mencionado pero es muy curioso por ejemplo cuando usted vaya a solventar el próximo año la evaluación diagnóstica como son tres evaluaciones que se realizan es una evaluación diagnóstica es una evaluación formal una evaluación final establecida como laboratorios de práctica ¿verdad? del Ministerio de Educación en las oportunidades que yo he tenido de evaluar pues son elementos básicos que le preguntan y la mayoría se detiene y me dice señor ¿cuáles son los elementos básicos de la oración? y me quedo así como que sorprendida entonces ¿cómo expresa? ¿verdad? ¿cómo usted se da una conversación un diálogo? o sea están basadas en lo que es el sujeto y el predicado y de ellos nosotros sí vamos a encontrar infinidad ¿verdad? el sujeto omitido el sujeto expreso el sujeto tácito el predicado ¿verdad? el núcleo del predicado ¿cómo se llama? y ahí entra entonces el verbo ¿verdad? y todas las desinencias del verbo el tiempo el modo el aspecto y todo lo que nosotros estructuramos en un momento para poder establecer sólo en esta forma miren sin yo leer sin yo establecer nada de un texto usted está escuchando cada elemento que yo estoy empleando y usted le va a dar una clasificación a los elementos que yo estoy expresando está expresado en oraciones está expresado en acciones que serían los verbos estoy presentando predicados estoy presentando sustantivos sustantivos propios comunes colectivos en la información que yo estoy expresando sin necesidad la verdad que yo lo tenga estructurado en un texto o que yo esté dictando algo sólo la misma expresión una conversación simple y sencilla viene a traer a colación todos estos elementos y por eso es que nosotros hacemos uso de los mismos muy bien entonces por favor vamos a trabajar en este ejercicio también y yo me voy a detener en esta parte de lo que es la acentuación la acentuación nosotros la vamos a ver ¿verdad? dividida en varias formas se recuerda que nosotros hemos hablado del acento tónico y el átono ¿verdad? hemos hablado por ejemplo de la clasificación en esta parte ¿verdad? de palabras y en este caso dice mayor fuerza el acento mayor fuerza de voz en la cadena silábica de una palabra y también en un momento podemos clasificarla según el número de la construcción de la palabra en las sílabas o el número de sílabas que contenga como tal la palabra entonces por eso a veces llamamos nosotros monosílaba bisílaba sílaba ¿verdad? y en otro pues nosotros vamos a tener otra clasificación y ahí es como nosotros vamos a establecer ¿verdad? esta distinción del acento por el momento vamos a ver el acento según las palabras se clasifican en agudas graves y estrújulas y en algún momento nosotros le sumamos el otro término ¿verdad? sobre estrújulas aquí dice practica el acento colocando en círculo donde recae el acento en las siguientes palabras y vuelvo a retomar tenemos la sílaba tónica ¿verdad? que en este caso es aquella sílaba donde aparece aquí a tilde ¿verdad? que el signo diacrítico que se establece y tenemos la sílaba átona que en algún momento pues no representa ¿verdad? ningún ninguna acentuación con ese símbolo pero también vamos a encontrar que alguna palabra pronuncie una sílaba con mayor intensidad aunque no tenga esa simbología y aquí lo tenemos tenemos un listadito dice cárcel ártico tina tablero llegaron vocal dócil áspero césped una fúnebre pernil sobre era hablan sílaba cantor marcador testamento carácter entre muchas otras ustedes van a colocar a circular ¿verdad? la que lleve esta acentuación pero antes de esto pues demos una revisadita para recordar tenemos entonces dice clasificación del acento las palabras según su posición de acento se clasifican en agudas graves esdrújulas y sobre esdrújulas y mire memorice ese orden porque después va a ser bien fácil poderlas reconocer porque usted va a clasificarlas de la palabra de atrás hacia adelante entonces hablamos de última sílaba penúltima sílaba antes de la antepenúltima sílaba y así es como nosotros vamos a establecer esa acentuación dice entonces las palabras agudas llevan acento en la última sílaba por ejemplo amor y ahí no está acentuado pero aquí viene esa parte que yo les decía vean cómo dice amor y entonces nosotros escuchamos ¿verdad? esa parte de donde nosotros hacemos la mayor entonación yo les pido disculpas pero estoy afónica entonces a mí definitivamente no se me va a escuchar ahorita ¿verdad? esa acentuación tenemos café esa sí está acentuada canción óigase muy bien canción entonces ahí ¿verdad? me establece dónde está tildad nuevamente vuelvo a repetir las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba sílaba y entonces acá viene otra vez esa distinción que yo les decía nosotros sabemos cómo vamos a dividir entonces digo la división en café en la última sílaba está tildada esa parte de café yo digo la división de la de la sílaba ¿verdad? yo no puedo este dividir aquí y acá sí ¿verdad? yo tengo que dividir las sílabas según los requerimientos entonces como no puedo dejar suelto ¿verdad? solamente acá y dejarla en ¿verdad? entonces yo voy a decir canción y aquí yo veo la distinción ¿verdad? última sílaba penúltima sílaba y es como se establece esta forma que nosotros estamos hablando ¿se entiende entonces esta parte de la clasificación de las agudas? jóvenes sí señor gracias por responder tenemos acá dice las palabras graves tienen su acento en la penúltima sílaba y nuevamente vamos a dividir vean habíamos dicho última sílaba penúltima sílaba martir última sílaba penúltima sílaba vamos a decir pabilo aquí tenemos una sílaba y otra sílaba última penúltima antepenúltima ah bueno pabilo no tiene la acentuación pero el sonido se recae sobre esta mosca ¿verdad? última sílaba antepenúltima entonces aquí es como nosotros encontramos esa clasificación luego tenemos las palabras esdrújulas llevan su acento en la antepenúltima sílaba y aquí vamos a dividirla entonces dice intérprete aquí tenemos aquí tenemos última sílaba penúltima sílaba y antepenúltima sílaba y entonces aquí nosotros ya intérprete ¿verdad? aquí ya estamos nosotros última penúltima antepenúltima sílaba cúbico tenemos acá última sílaba penúltima sílaba antepenúltima sílaba y entonces estoy cumpliendo con la regla dice que va en la penúltima sílaba la sobretrújula si ya hablé que está que es la la en este caso ¿verdad? la aguda va en la última está en la antepenúltima está está en la antepenúltima entonces esta va a estar antes de la antepenúltima y dice tiene su acento en la tras antepenúltima sílaba entonces otra vez dígaselo última sílaba penúltima sílaba antepenúltima sílaba y la que está antes de la antepenúltima sílaba pregúntamelo última sílaba penúltima sílaba antepenúltima sílaba y antes de la antepenúltima sílaba y eso es lo que a nosotros nos permite ¿verdad? poder guiarnos por eso les decía yo tratemos de establecer el orden la aguda ah bueno última sílaba la este grave ¿verdad? en la penúltima sílaba la esdrújula en la antepenúltima sílaba y la sobre esdrújula en la antes de la antepenúltima sílaba es como nosotros vamos a establecer esta regla de acentuación que venimos observando hasta el momento entonces eso nos va a ayudar a nosotros a favorecer todos estos aspectos de los cuales estamos hablando luego dice que la tilde es una rayita que va de derecha a izquierda es decir una pequeña diagonal que se coloca en una vocal de la sílaba y aquí ya tenemos una simbología de la misma acentuada por la regla de tilde hasta ahí nos vamos a quedar nosotros entonces esta es la clasificación que nosotros tenemos el ejercicio lo van a desarrollar junto al anterior por favor ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema por favor no señor no hay ninguna duda gracias carlos muy amable bueno entonces vamos a aprovechar por favor nuestro tiempo ya tenemos un segundo ejercicio que trabajar usted puede trabajar ahorita sobre este o puede trabajar sobre el verbo que de igual forma cualquiera de los dos que surja alguna duda me lo puede hacer saber por favor trabajemos y aprovechemos nuestro tiempo y Gracias. 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 muy bien que tengan una feliz mañana pueden pasar a su siguiente clase primero Dios nos escuchamos el día de mañana buen día señor gracias igualmente nos vemos señor buen día gracias